No, 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 no Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, como dice el título, Sorteos Sorteos de la revisión de los colaboradores Todo tipo de sorteos, la verdad Todo tipo de sorteos Así que vamos a darle Macizo Voy a sacar resto un segundo nada más Y listo Bueno, vamos a empezar con la revisión De los sorteos de los colaboradores Voy a ir abriendo esta paginita Se va abriendo, perfecto Y voy a ir a sortear todos La verdad son muy poquitos Son muy poquitos Son dos nada más Que mierda Son dos nada más que han participado en esta revisión Pablo Pizarro y David Horta Y nada más, Alejo que dijo acá Y no es colaborador Eduard Schneider, no es colaborador tampoco Hago eso un moment, tampoco es colaborador Así bueno, será revisión para ellos Lo voy a hacer rápido Porque va Voy a poner R Y vamos a poner P Y... D Y D, ya está A ver quién va primero Debe ser rápido esto Primero va D Así que David, la próxima IGN M-Extreme Va a ser tu revisión de cuenta Después iría lo que sería P Pablo Así que listo Ya estaría la revisión de cuentas La verdad que son muy poquitas personas que han comentado De los colaboradores Y bueno, si no comentaron, acuérdense de la próxima Ahora voy a hacer estas dos y después hago de vuelta una Vamos con ahora los cristales Cristales Tengo que hacer cristales Para subs y después para el alias Vamos a empezar a notar a la gente Vamos a ir leyendo un poquito de esto IGN, más que un video Me gustan mucho los directos por la Energía que transmites y la comunicación Con el chat No dejas preguntas sin responder Lo cual dice bastante sobre las ganas que le pones Y a pesar de todo lo que te puede pasar en el día a día Estás ahí por el gusto que tienes por lo que haces Y es un gusto poder participar en los directos Perfecto Una bestia Listo, vamos con golicios Perfecto IGN, Zaraco Video favorito Normalmente veo todos tus videos Pero mis favoritos son los de Analizando cuentas Porque uno puede perder mucho ahí Jaja, saludos Vamos con Zaraco Participando Perfecto Después vamos con Agente Babo Mi video favorito es el que subiste ayer Del Sneak Peek Donde sale Echo Me gusta mucho la energía que traes Siento que la transmites A todos los que te ven Muchas gracias Buen hombre Gracias a ti Agente Babo Participando por los cristales También Vamos con el siguiente IGN, es tan lento Me gusta todo este video, crack Pero lo que más me gustan son los de ABX Y revisión de cuentas Y también están tus directos Que la verdad Te lucís crack Siempre La mejor onda Le metes gracias por estar Y darnos siempre este hermoso contenido En vano A seguir por este camino Y seguir dándolo todo Seguir dándolo con todo, bro Así es Gracias querido Es tan lento Vamos con el siguiente comentario Ya está anotadito Vamos que sería Nick, Pablo El de los detalles del actud de este mes Y todos Emocionados por Ultron No, jeje, leyendas Jefe, leyendas Buenísimo Ya tenemos un video favorito Participando también Yo voy a hacer el sorteo Para colaboradores Así que Ya voy a anotar a todos Directamente no tienen que participar Ellos directamente ganan Mi video favorito Son los que analizas cuentas Ya que me gusta mucho El tema sobre todo De que hables de las estadísticas De los cómics Gracias querido Red Vamos con el siguiente Red Redx Wolf Anotadísimo Y Kenneth Holter Este es mi favorito ¿Por qué? Porque fue el primer live En el que participé del canal El video Por el que llegué al canal Y empezó a gustarme Tu contenido Gracias por todo, bro Sigue siendo así Y llegarás Mucho más lejos Gracias querido Holter Vamos a seguir dándole todo En todo sentido Así que también Les pido a todos Que se pasen por mi canal Que se los muestro Que se llama A ver si lo encuentro Se van a canales Aquí dentro Y vayan así a Talos Es un canal Que ha empezado hace muy poco Subiendo Exactamente hace tres meses Y estoy dando ahora Un poquito más seguido Así que bueno Subo de todo tipo De contenido Todo tipo de juegos Y bueno Ahora vamos a empezar a subir Cap Hell Bully Batman Y muchísimo contenido más Muchísimo contenido más Así que bueno Apoyen a Talos Y bueno Denme su amor a Inescar Vamos a seguir conlo Y quedamos en Holter Vamos Sí Holter ¿No? ¿Quedamos? Sí En Holter Sí Aquí está Holter Dice IGN Pate en el calzón Video favorito Mi revisión de cuentas Subido ayer La razón creo que es obvia Pero de todas formas Le diré Me ayudaste a guiar Me para mejorar la cuenta Salud Eugenio Gracias querido Vamos con Pate en el calzón Aquí voy a estar sorteando Tres cupones Así que Genes de Smash Gaming Bueno Smash Gaming Ya lo leía Así que lo voy a copiar Mi favorito fue El stream De Diciembre Donde hubo Esa cantidad enorme Para mí De donaciones En tu canal Quiso ver Una parte tuyo Que yo no había visto Gracias Smash Maldísimo IGN Bote Beto Lex El video que más me gusta Es el ABX de Mephisto Y me permitió checar A un Mephisto más fuerte Que el mío Y compararlo Comparar los CTPs Para tomar una decisión De equipación Gracias Beto Aquí estamos por salir De a ver si puedo subir Todas las ABX Me olvido IGN José Anotadísimo Vamos con el siguiente Cerinho Los videos de las guías de misión épica Me gustó la del Imperio Galáctico Aunque me faltó la última parte Gracias bro Disculpa Es que a veces Es que a veces La vertiginosidad de la vida Vertiginosidad de la vida Uno hace tantas cosas Y que dice cual Alex VLUTUV Video favorito Cuando me hice miembro En pleno directo Por primera vez Y estábamos charlando Por disco Esa noche Lo tenemos Buenísimo Ay Estás re loca Mi amigix Vamos con el siguiente Luis Sánchez Luis 918 Cualquier video Donde si Siguieras que personaje Elegir en selectores Es finalmente Lo de potencial Trascendido Anotadísimo Y vamos con el siguiente Resoto Me gustan los videos De ya dublan Abocadísimos Gracias querido Cortito y conciso Higiene Dan España En el fin El fin De Marble Avenida Salañas Me veía gran parte De las guías Cuando salió La misión épica Y los jefes Que daban Se caja Para bloquear Personajes como Dientes de Sable Y Loki Ahorita también Son mis videos favoritos Y son el origen Del principio Del canal Ya se casi Van a ser citantes Higiene De Adan Killer Mis videos favoritos Es cuando hablas Sobre el Redox De Marble Avenida Salañas Cuando juegas Con subs MOL Buenísimo Vamos a tratar Cuando vuelva Al internet Hacer más Los moldes El de sábado Domingo Y miércoles Que son los ATP De destrucción Ira y energía Higiene Racosta Y dice Y mi video favorito Es donde revisan mi cuenta Y pues Es porque me la revisan Jaja Saludos No hay nada querido Para servirte Para ayudarte Higiene Es Luis Gian Piero Luis Gian Piero Lord Lord Null Y el video Que me gusta Es cuando abres Tu cofres STP y cromos Mamadísimos Es epicordo Así es Notadísimo Guay Ok Higiene Leandros 1111 Los videos De revisión De cuentas Porque estoy Al tanto Por si me toca Jaja Buenísima Acuérdense De estar al tanto En la comunidad Y de apoyar Con sus likes Higiene Señor Bon 07 Soy Sos un capo 510 Soy un capo 510 A ver Que me fiste Aunque no lo suba Por motivación Me encantó El jodido video Ojalá Le den Un traje pronto Y acá Anotamos a él Y el último ¿Por qué el último? Y por qué no anoto A Ramón Arteaga Que me pone nada más La IGN Porque lo dije En el post Y no es por ser malo Es para que aprendan Puse Deja tu IGN Para participar Y tu video favorito De mi canal Entre paréntesis Digan por qué lo es Dejen las dos cosas Y no No los anotaré Ese es el requisito A darle mamadísimos Así que Vamos a darle Actualizamos Vamos a poner cristales Vamos a sortear cinco ¿Por qué no? Acuérdense las personas De escribirme Lo que sería Mi fanpage Chicos Vamos a hacer así Todos los que vienen Siendo eliminados Van a quedar aquí Voy a hacer esto de nuevo Escribanme mi fanpage Multiverso Layos Está en la descripción Del video Así que Darle Darle masa Chicos Darle masa Porque Bueno ahí está Y de paso Síganla Apóyanme muchísimo Porque ahí voy a Si hago directos Cuando ahora Tengo problemas Con internet Pero ahí hago directos También Pueden mandar sus Stores Así que bueno Apóyan ahí Para que podamos Seguir creciendo Espera un segundito Si se pregunta Que imagen Está la de fondo Esta es La guardiña de la galaxia Cuando llegan A la cabeza cercenada De nowhere Nowhere Así que bueno Vamos Darle Así que Cuérdense de ahí Cinco Pensamos El primer ganador Del cupón De los cinco Es para Adam Killer Acuérdate Escribíme en mi fanpage Aquí te va a salir Mensaje Enviar mensaje Búscalo Si o si Tengo mandado Un mensaje De que Bueno De tu IGN Entrás a tu Lo que sería tu cuenta Entrás Viste que acá arriba Acá arriba Dice Después está Equipo Tienda Unos iconos Punto de aumento Y dice Layos Mándame captura En esta pantalla Toda esa pantalla Que se está viendo ahí Mándame captura Todo eso Entonces ya ahí Yo voy a ver La IGN O si querés También así Para todos Los cinco ganadores Mándame captura Así Entra en engranaje Pon en cuenta Y mándame ahí Esta captura También puede ser Bueno acá Yo estoy tapando Lomo Más o menos En esta parte Está mi IGN Voy a sacar La cámara un ratito Ahí está Así que bueno Hagan eso Y listo Seguimos Con el primer ganador Fue Adam Killer El segundo es Dan España Así que Dan España Al cuadrate Cinco cupones Zaraco Gabolis Si estuviste ahí cerca Zaraco 191 Vamos con el cuarto Baten el calzón Se ganó una revisión Y se ganó un cupón Acuérdense Que pueden tocar El botón Unirse Y Luix Luix 918 También Ahora vamos a ir Con los Sorteos de cupones De la alianza Vamos a borrar Todo esto Cristales Vamos a notar El top 20 Top 20 Esto es cuestión De suerte Son los 14 Puestos De los Bueno En realidad Son los 21 Puestos Porque hay un puesto Donde yo estoy siempre Ahí lo voy a mostrar Así que voy a hacer Hay dos puestos En realidad 22 Porque está ya el hito Que ya tiene cupones Y estoy yo Entonces no participamos Y nosotros Estamos en el Entre el solo 22 Ahí tengo que fijarme En que puesto quedamos El hito Espera un segundito Esto para que lo voy a hacer Lo que voy a hacer Ahora van a ver Todo lo que hago Vamos a buscar el video Acá la había grabado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Lo ven? Sí ¿Cierto? Lo voy a poner Un poquito Un poquito Así le voy a poner Lo voy a poner acá Porque yo puedo ver Más o menos Me eliminaron Entonces elimino Los números Donde está Yelito Y donde estoy yo Yelito está en el 6 Y yo en el 3 Yelito terminó En el puesto 6 Y yo en el 3 Listo Entonces Borro el 6 Y el 3 Y ahí serían 22 puestos Actualizamos Y ahí vamos a Sortear A darle Se va a entender ¿No? Se entiende ¿No? Vamos más o menos Pero voy a hacer la reacción Borro esto un segundo Seguro que no lo toma Hijo de su madre Ahí está Nos fijamos Nuestro primer cupón Para la alianza Puesto 9 Tercer Segundo cupón Para la alianza Es Puesto 22 Puesto 22 Y el último cupón Es para Puesto número 10 Entonces vamos a fijarnos En el video Cuáles son los puestos 9, 22, 10 Si, 9, 22, 10 Si, 9, 22, 10 Si, que sea A ver Se lo está viendo No, no se está Listo No sé a qué vamos a buscar Bueno, los que están Los que tienen que ver el video De la alianza Los voy a pasar Vamos a buscar Vamos a buscar el puesto 22 Un poquito para acá Tengo que estar Bueno, Rafa Campo Conectate a la fanpage, bro Rafa Campo Ahí si se está viendo Creo que sí, eh Bueno, Rafa Campo Sería el puesto 22 Después, ¿qué puesto era? 9 y 10 Así que pegadito, eh Ahí está Mako Pechao Un segundito Se me pasa un poquito Ahí está Mako Pechao Y Anie 1, 2, 3, 4 Anie 1, 2, 3, 4 Ahí se está viendo Seguramente Ahí tenemos Ahí tenemos los ganadores Entonces Rafa Campo Entonces serían ellos Los ganadores Rafa Campo Mako Pechao Y Anie 1, 2, 3, 4 Acuérdense Se van a ir a mi fanpage Multiverso Lallos Y listo, chicos De ahí, bueno Ahí me siguen Y listo Así, bueno Eso ha sido todo Por ahora Acuérdense De los sorteos De las revisiones De las dos Nada más Ahí está el listado Después yo lo subo Sorteos de cristales Para los subs Que fueron 5 Y bueno Los sorteos Para la alianza Que fueron 3 Así que Esos fueron 8 cupones Y nos estamos viendo El próximo video Muchísimas gracias Por su apoyo Seguiremos por ahora Por así Esperemos que volvemos Con los directos Y haremos el sorteo Y bueno Si no me escriben Tienen exactamente Hasta el otro viernes Tienen para hablarme 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 Para que Bueno Porque si no Los sorteos Los puedo sortear A otra persona Porque voy a hacer Sorteo ahora Después de todo esto De publicarlo Mañana sábado Voy a hacer Sorteo de vuelta Vamos a hacer Sorteo de vuelta Y vamos a dejar Una semanita Una semanita Una semanita y media Así que bueno Bendiciones chicos No olviden de seguir El canal Suscribirse Y voy a hacer Algo Ya que pongo Mario Free to 5 Voy a decir Esperen No, 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 no Si Esperen un segundo Mientras comodo esto No Ahí si Así que Vamos Vamos a hacer Un moldecillo Ya hice todos los sorteos Tengo que hacer Un molde De hoy Eso Vamos a hacer Vamos a aprovechar Creo que estoy aquí Grabando Aquí no usamos Aquí no usamos Es combate Vamos a usar Wolverine Hoy no he hecho Así que Vamos a invitar A Dolcero Vamos a invitar A Taras Dark Zero Zirgono Yelito A ver Quien viene Quien se viene Por aquí Mándase a la pública Si no Se hace larguísimo El video Así bueno chicos No olviden dejar su like Y bueno Compartir El video Los videos Que han salido Todo su apoyo Su amor En esto Que sin ustedes No crece nada Recuerden Que cada video Que dejen su like Y comparten Ayuda que el canal Siga creciendo Que el algoritmo De youtube Me recomienda más Que llegue más gente Que crezca Y bueno Que siga creciendo Toda esta comunidad Así que bueno A darle más La rotación que uso Para él Es 3 2 4 5 Por si les interesa Así Esa rotación Así que darle más Chicos Porcas me quiere Das pelea Borkan 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 me quiere De pelea Buenísimo Le gané por nada Es que tiene un The Maker Dame todas las fichas Vamos a hacer uno más A ver si me da las fichas Combate A ver que más combate tengo Creo que no tengo nada más Feli Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy viernes Feliz cumpleaños Ahí dejen feliz cumpleaños Para si han escuchado esta parte Llegó a esta parte Digan feliz cumpleaños Feli Pongan así En los comentarios A ver si alguien llegó Hasta esta parte ¿Será capaz alguien De llegar hasta esta parte El video? Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Así que ven los videos completos Pongan feliz cumpleaños Feliz Si han llegado hasta esta parte Digo acuérdense No se pueden preguntar Los que hayan ganado Los que hayan ganado En los comentarios ¿Dónde reclamo mi recompensa? Multiverso Layos Chicos Multiverso Layos Multiverso Layos Chicos Acuérdense Tanto para la alianza Como para los subs Acuérdense de tocar el batón Unirte Para tener beneficios Exclusivos Uno de ellos Es revisiones de cuentas Como acabaste de ver Sin sorteo Solamente Sin Necesidad de eliminación A eso me refiero Si o si participan Nada solamente Se sabe el orden Así que bueno Espero que os suba apoyo Y deja tu comentario También Para saber que te ha parecido El video Te gusta la cámara Si La cambio Vuelvo a la anterior Bueno Me descolecto Hijo de su madre Dime Como te gusta Te gusta Como antes Con el marco De tier 3 De tier 2 Para ascender potencial O Quiere Te gusta Así la cámara Dímelo En los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Si viene la gente Si viene o no A veces el internet Es muy inestable Por eso no Por eso no he hecho directo Chicos Por eso no he hecho directo Vamos a darle A ver ¿Quién ganará? Apuesten 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 Ya con ese Feliz cumpleaños Feliz Póngale Yo quería hacer un directo Quería saludarlo en directo Todo eso en los videos Es así Pero hay que seguir dándole Uh, ¿Qué pasa? Que no lo entro Me van a desconectar Bueno, voy a dejar para otro video Porque anda medio pre-cool Así que bueno Bendiciones Muchísimas gracias Por haberse quedado Con estos fails De internet Ahí saben por qué No hago Nos vemos Hasta la próxima Niños Olviden de ponerse Mamadísimos Chau, chau Sigan los últimos videos Que están saliendo ahora Chau, chau Suscríbanse al medio Únete Para más beneficios